No tengo nada, solo pena y alegría, y un corazón que siente junto a la morenita. Cuando suben los romeros, cuando cantan, cuando gritan, ayúdanos, virgencita, al camino de la vida. Quisiera subir un cielo, un cerro, con muchos ramos de rosas. Dejarlos sobre tus pies adornando tu figura de belleza de una diosa. A mis hijos les diré, al abrir los ojos al mundo, que lo único que hay, teniendo mucha esperanza y un poquito corazón, es la virgen más bonita que Juan de Riva encontró. Allí, hijo mío, entre un camerino claro, lleno de pena y alegría, allí van los peregrinos con la Virgen a compartirla. Qué bien se sienten, cuánta fuerza que nos da, contemplar a esa serrana que nos tiene enamorada. Y una lágrima que cae en los ojos, una mirada sin mar y otra lágrima que brota y se inunda en felicidad. Mientras le pido tantas cosas, mucha salud, libertad, lluvias de color plata para esta sierra, que aunque esté seca, qué hermosa está. Un peregrino descalzo y otro subiendo la calzada. Y ese que va de rodillas y que no puede más. Solo mirarla a la cara que hasta arriba quiere llegar a darle la gracia a la Virgen y a gritarle de rodillas que mis penas ya la oíste y te diré mi alegría. Tan solo me queda una, la que convive en mi vida. La única que he tenido es sentirte morenita, es sentirte morenita.